¿Alguien me va a contestar? ¿Qué es lo que no tiene que decir? Que se cortó el pelo a cualquier lado. Yo le dije que había hecho un... Mira, no me mentes más. ¿A qué viniste, José? ¿A qué viniste? ¿A dónde? Hablar con la bonita. ¿De qué? De mujeres. De mujeres. Necesitaba un consejo y bueno... ¿Y por qué no me lo pediste a mí? Porque usted es hombre. ¿Y? Y los hombres no saben nada de mujeres. ¿Comes perdón? Se la pasan preguntando bobada. ¿Tenés novio? ¿Quién es tu novio? ¿Dónde está tu novio? Vos estás inventando. Y vos también. Dejame solo con Esperanza. No, no va a hacer falta. Me tengo que ir volando el cometillo, un problema con mi tío, el de la hemorroide. Parece que me comió algo picante, no saben cómo le... ¡Cuchámona! Como te tienen las mujeres, ¿eh?